Que bonito es ver a mi gente, otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años, yo hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera, ya llegó el que andaba ausente Y así dice compa Cuanto soñé con este día, esa casita donde vivía Y con esfuerzo y su miapa, de nuevo la he vuelto a pisar No está de más que se los diga, los recuerdos no se van Otra vez escuché los gallos que cantaron, respiré el aire de campo Y me acordé cuando era niño, otra vez pude disfrutar de una caguama Y pistear con la plebada, por las calles de elegido Hace tiempo que no estaba, donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos Y para toda nuestra gente, ese tejido de Sinaloa, ahí le va el saludote ¿Y qué creen? Seguimos siendo los mismos, seguimos siendo nosotros, puro travieso por supuesto Y que se sienta el contrapeso, plebes Puro del récord citado Que bonito es entrar al pueblo, muchachos súbanle al estéreo Y pásenme otra bien helada, que de repente agarrubiada De nuevo se oye la carrilla junto con las carcajadas Aquí la historia no se acaba, si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele mijo, échele ganas Ya empezó y no hay que aflojarle Así me dijo el viejón Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar camino Luego nos vemos para seguir con la charla